Madre mía, la quinta vez que intento peinar, pero ya me doy por vencido. Hola a todos, yo soy Javi y en este vídeo os vengo a presentar mi temporada particular de karting. Sí que es verdad que las temporadas en karting de 4 tiempos amateur son bastante complicadas porque cada circuito tiene sus campeonatos. Está la Soda World Series que no sigue un calendario como tal. Cada circuito te ofrece distintas carreras por individuales, por equipos... En fin, una movida que te cagas. Pero sí que es verdad que hay campeonatos que organizan distintos grupos de gente, organizadores y demás. Y os voy a enseñar el que va a ser para mí el campeonato principal en este año 2022-2023, que es la Rental Sprint Series. ¿Por qué elijo la Rental Sprint Series? Porque este campeonato me vio iniciarme por aquellos momentos... Corrí mi primera carrera en la Rental Sprint Series, anteriormente se llamaba La Mancha. También es un campeonato que me gusta mucho por la organización y por el nivel de pilotos. Sí que es verdad que es muy frustrante muchas veces correr carreras sabiendo que no tienes muchas opciones de ganar, pero sí que es verdad que el nivel de los pilotos es algo que te ayuda a mejorar, te impulsa a tirar para arriba... Y al final así es como se aprende. Mi objetivo con esto es hacer una serie de vídeos en las que hagamos un seguimiento de todas mis carreras para ver la clasificación en el campeonato y diferentes cosas que permita tener un seguimiento en el canal. Porque sí que es verdad que hasta ahora os he ido trayendo carreras sueltas, incluso algunas por equipos, algunas individuales, y la pena es no poder tener un seguimiento diciendo, pues mira, en este campeonato voy cuarto y si gano esta carrera me pongo segundo y lucho por el final del campeonato, que será dentro de tres carreras, tal... Esas cosas me encantaría traerlas y permitiría traer una serie como tal construida en el canal con un seguimiento, con una previa, con un post-carrera, a lo mejor analizando los mejores momentos como suelo traer y además analizando también el calendario, a lo mejor la clasificación en el campeonato y qué opciones tengo, por qué puedo luchar y diferentes cosas. Y bueno, hablando de calendario, aquí podemos ver las principales carreras que va a haber en este campeonato. Será la primera en Enacard, luego pasamos por Santos, vamos a Karting Pinto, luego a Ariza, luego a Recas, que la última carrera ahí fue lamentable por mi parte también, otra vez en Enacard, luego en Burgueño, en Karting Pinto inverso, en Karting Los Santos y luego en Ariza inverso. Vemos que la mayoría de carreras son en la zona centro de Madrid, creo que Toledo, Son, Ariza y Recas, si mal no recuerdo. Así que va a haber bastante chicha por aquí, la pena es que no os puedo traer carreras en otros circuitos de España porque ya los campeonatos serían bastante inviables por mi parte, aparte del desplazamiento, el tiempo y todo. Esto es lo bueno para gente de Madrid, os lo damos a conocer desde aquí, pero la pena es que mucha gente de España seguramente que vea esto, pues no podría asistir regularmente, pero bueno, ahí queda. Aquí es a donde quiero llegar, este parece el mejor campeonato para iniciarse, el mejor campeonato para competir en Karting, pero tiene ese hándicap que es del centro de Madrid. A la gente que no sea de Madrid, yo le animo a buscar otros campeonatos que seguro que en redes sociales se puede. Incluso acercándote a los circuitos que conozcas, se puede ver también otros campeonatos y diferentes cosas para iniciarte a la competición porque esta es la categoría más básica, lo digo siempre, esta es la categoría principal más básica, debajo de esto no hay nada, debajo de esto no hay nada, ni más barato ni más accesible para todo el mundo. Así que yo animo a todo el mundo que si no es de Madrid y no puede iniciarse en algún campeonato de Karting, que busque en los circuitos cercanos, que pregunte, que se inunde de información, incluso por internet, y seguro que acabaré encontrando algo muy interesante también para iniciarse desde donde sea. Oye, también aprovecho para deciros que si queréis iniciaros en el mundo del automovilismo, tanto en Karting como en Rallys, os dejo por aquí un vídeo sobre Karting y aquí sobre Rallys. Este es el motivo principal por el que os quiero traer este campeonato entero, intentaré hacer el año entero, son unas 8 o 9 carreras y espero hacerlas enteras, sí que es verdad que si me coincide con algo pues no podré, pero bueno, para eso también entran los mejores resultados, no clasificas en todos, sino clasificas tus mayores resultados, me parece que si son 8 carreras pues clasificas en los 7, pero bueno, eso lo explicaré más adelante. Ahora mismo os quiero enseñar un poco todo lo que es el campeonato, los circuitos en los que se va a correr, el número de carreras que hay, el calendario y todo eso. Otro motivo por el que me gusta correr este campeonato es porque sé que hay participantes que tienen muchísimo nivel y por ello también me gusta mezclarme con gente que corre más que yo y que tiene más, digamos, kilómetros que yo, un poco para ir progresando. No me serviría de nada entrar en alguna carrera amateur en la que sé que a lo mejor puedo hacer primero sin despeinarme y prefiero batirme el cobre contra gente que a lo mejor tiene un punto más que yo y eso pues al final me permite a mí mejorar, aprender y tal. Es como si te digo, prefieres correr con Fernando Alonso, me refiero contra Fernando Alonso en una carrera, o contra gente que no ha cogido un car en su vida y solo hacer tandas. Pues hombre, yo creo que todo el mundo preferiría correr con Fernando Alonso o bien por compartir pista con una persona más rápida o bien para ponerte detrás de él y aprender todo lo que puedas, ¿no? Este es un poco el motivo. También quiero deciros que si queréis iniciaros este es el campeonato ideal porque tiene dos categorías. Una que es la Gold, que es donde pienso correr yo, y otra es la Silver, que es para pilotos menos experimentados. Yo al final llevo tres años corriendo y yo creo que puedo también optar a la Gold, pero la Silver sí que es verdad que tiene también ese puntito extra para gente que se está iniciando y sobre todo para la gente que quiera aprender y meterse en luchas con gente más o menos de su mismo nivel para luego ascender a la Gold, porque ahí está la cosa. La cosa es intentar ir ascendiendo, ir ganando carreras o ir luchando por podios y tal y luego tirar para la Gold. Ya os he contado el por qué me gusta, el ambiente un poco, los pilotos, la organización y todo eso, el calendario también os lo he enseñado, pero no os he enseñado el formato, no os he enseñado las carreras que se hacen ahí. Pues es muy fácil, es un formato al sprint, es un formato rápido, se hacen cinco minutos de clasificación y luego diez minutos de carrera. Es el equivalente en vueltas, pues por ejemplo en Santos me parece que son ocho vueltas o cosas así y luego pues cinco minutos de quali, ¿qué es? O te pones a tope ya o espabilas o vas muy mal. Así que bueno, después de eso, ¿qué haces? Sales, te cambias de kart con otro piloto que seguramente será tu rival en el campeonato directo y luego pues haces el resto otra vez, otros cinco minutos de clasificación y otros diez minutos de carrera con el kart de tu contrincante. O sea que hay pocas excusas de no es el kart, el kart no me va bien, no, no, aquí es a correr y ya. En concreto, la persona que organiza esto es Emma José Burillo, es un tío que lleva muchos años corriendo carreras, muchísimos años organizando también campeonatos este y otros, o sea, no solo organiza este campeonato, ha hecho muchas otras cosas en otros circuitos y en otros sitios y es un tío que da pues un plus a la hora de escoger y a la hora de cantarte por este campeonato, básicamente. He hablado con él, os va a dedicar unas palabras, os va a explicar un poco de qué va todo y espero que os guste, os atraiga y sobre todo que os guste la serie que estaré haciendo a medida que avance el campeonato. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que estéis viendo este vídeo en el canal de Javi. Soy José Burillo, soy el organizador de las Renta de las Spinseries y vengo a contaros un poquito de qué va este campeonato. Las Renta de las Spinseries son un campeonato que se realiza con las flotas de alquiler de los circuitos de la Comunidad de Madrid y alrededores. Tenemos pruebas en Madrid y en Toledo, ¿de acuerdo? En los principales circuitos como Sonenacar, Karting Los Santos, Reikas, Karting Burgueño, Ariza, Pinto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos alrededor de una prueba mensual desde septiembre hasta junio y en él, en este campeonato, tiene cabida absolutamente todo el mundo, ¿vale? Desde quien está empezando, tiene su sitio, tiene su lugar para poder empezar, hasta los que llevan ya muchos años y tienen mucha experiencia y va muy rápido. ¿Cómo hacemos este campeonato? Pues lo dividimos en diferentes categorías por peso. Las dos categorías principales son 70 kilos por un lado y 85 kilos, ¿vale? Eso significa que tienen que dar el peso mínimo, que el peso mínimo del piloto con toda la equipación tiene que ser o 70 kilos u 85 kilos. Y dentro de cada una de las categorías, lo que hemos hecho es dividirlas en dos, ¿vale? Hemos hecho la categoría Gold, que es para aquellos pilotos que son más experimentados, y la categoría Silver, que son para aquellos pilotos que quizá no tienen tanta experiencia o les falta ese puntito de velocidad para poder entrar a la Gold, pero que también van a tener su hueco para poder luchar por podios y por campeonatos y por victorias. Además de esas categorías que son las principales, como os decía, 70 Gold, 70 Silver, 85 Gold y 85 Silver, también tenemos algunas subcategorías, aunque tú corres en tu categoría de peso, pero luego hay otras subcategorías en las que también damos podios. Está la categoría J Sprint, que es para los más jóvenes, la M Sprint, que es para los mayores de 40 años, y la Heavy Sprint, que es para aquellos pilotos que pesen más de 95 kilos. Además, para esta temporada hemos creado la categoría Rookie, que es para aquellos pilotos que son totalmente nuevos en el campeonato y que además corren en cualquiera de las dos categorías Silver. Con ello, como veis, pues tiene hueco absolutamente todo el mundo. Luego, como el nombre del campeonato indica, las Rental Sprint Series es un campeonato sprint, es decir, nosotros no hacemos carreras de resistencia. En ese campeonato sprint lo que hacemos es hacer carreras cortas, carreras emocionantes, y cada meeting lo dividimos en dos sprints, es decir, cada piloto cuando corre en una categoría corre dos sprints, y cada uno de los sprints se divide en 5 minutos de crono, quali, que va a ser los que te va a dar el lugar de la posición en la parrilla de salida, y 10 minutos de carrera. Ponemos siempre 10 minutos porque en cada circuito, dependiendo de la longitud, pues tiene más vueltas o menos. De acuerdo, se realiza el primer sprint y una vez que termina se realiza otro sprint, con otro kart diferente, y como muy bien explicaba Javi, pues lo que hacemos es, para intentar que haya la mayor igualdad posible, intercambiar los karts entre rivales directos. De esa manera, pues la influencia de los karts es la mínima posible en el resultado final del campeonato. Y bueno, poquita cosa más. Al final, yo lo que os invito es a que vengáis y lo veáis, a que nos consultéis dudas, a que se las consultéis a Javi, que Javi os mande a nosotros, o que contactéis directamente con nosotros a través de redes sociales, tenemos un canal de YouTube también donde podéis ver vídeos, donde hay resúmenes, etc. También tenemos nuestro perfil de Instagram, nuestro perfil de Facebook, y ahí podéis ver toda la información, fotos y demás. ¿Vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, vosotros nos consultáis con total tranquilidad. Y como os decía, lo único que puedo hacer es invitaros a que vengáis, a que lo probáis, y a que veáis que de verdad todo el mundo tiene su sitio, y que todo el mundo puede, desde la base hasta lo más alto dentro del karting, en la categoría rental, tiene su hueco en las rentas en series. Además, también os tengo que decir que el club organizador, que es la Mancha Karting Club, también organizamos otras pruebas, como por ejemplo, las clasificatorias KWC España. Estas clasificatorias dan acceso al campeonato del mundo de karting de alquiler, ¿vale? En categoría rental, el Kart World Championship, que unos años se celebra en circuitos indoor, y otros años se celebra en circuitos outdoor. Por ejemplo, este año 2022 se ha celebrado en Portugal, en Vianado Castelo, en Karting Viana, que es un circuito outdoor, y el año que viene se va a celebrar en World Cup Sport Trick, en Bélgica, y es un circuito indoor. De este mundillo luego ya podremos hablar en otro vídeo, en el que Javi me dé permiso también para hablar y para colaborar. Y bueno, nada más, como os decía, cualquier duda, me consultáis, consultáis con Javi, así que nada más, un saludo, chao, chao. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os atraiga esta nueva serie, la verdad es que le estoy poniendo bastante, bastante cariño, y sobre todo quiero que os mole a vosotros también, pues, tener un seguimiento de lo que hace Javi en kart en un campeonato, pues, con bastante nivel, y sobre todo, pues eso, con ese seguimiento, con esa clasificación, y a ver el progreso, a ver cómo progresa el tema. También os seguiré trayendo carreras de las Odebol Series también un poco, si salgo una carrera interesante, si hago otro podio, si hago no sé qué, o si gano mi primera carrera, que todavía no ha sido posible, así que se va a seguir intentando. Sobre todo, si te ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete, también pregúntame cualquier cosa acerca de la rental, acerca de karting en general, contesto a mucha gente en los comentarios, en mi Instagram, que lo dejaré por aquí, así que todo lo que queráis saber, aquí estoy. Nada más, nos veremos en la primera carrera de la rental, y yo ya me despido. Venga, hasta luego. Chau. Chau.